Hoy, en la conferencia número 104 de Preparando el Gobierno Mundial, vamos a hacer lo que parece un cambio drástico de panorama respecto a la conferencia anterior. Mientras sigue habiendo toda la problemática en Estados Unidos, precisamente hace un rato he recibido una información sobre unos rumores, entre comillas, que apuntan que muy próximamente va a haber un gran apagón. Un gran apagón en Estados Unidos que dará pie a que suceda algo de esa transición de Donald Trump a Joe Biden o no va a ser a Joe Biden. Bien, pues bien, eso sí, lo iremos viendo en su momento, pero sigamos atentos a todos los acontecimientos que están pasando ahí, que cada vez se destapa que no todo pasó porque sí, evidentemente, y tiene que ver mucho más con otros factores por detrás que no se han ido mostrando siempre. Pero dicho esto, a nosotros lo que nos interesa es ver cómo todo se va cumpliendo en esta profecía, en esta profecía final que nos va a llevar al retorno de Cristo. Pero que, evidentemente, una vez más vamos a mostrar que hay un piano enorme con un montón de teclas que parece que nada tienen que ver una con otra, pero sí, pero sí, son del mismo piano. Y hoy vais a comprobar, una vez más, como otra pieza de ese puzzle sirve para completar lo que se prepara para un gobierno mundial. Vaya que sí. Y vais a ver hoy algo que tiene que ver directamente con lo que hace el papado a través del laudato, sí, y que vais a ver qué forma de trabajar tan sutil, pero tan efectiva, que irá cambiando la mentalidad del mundo entero. Porque recordemos, todo esto, para conseguir este gobierno mundial, no solo es una cuestión de política, es una cuestión de religiones. Y eso es lo que va a cambiar el mundo. ¿Cómo no? El papado a la cabeza. Vamos a verlo. En la portada ya podéis ver algo que es sorprendente, porque mucha gente verá esto y dirá, ¿y esto qué es? Bueno, pues vais a ver lo que es a lo largo de esta conferencia y lo vais a ver sumamente pronto. Pero una vez más, fijaos en los símbolos que ponemos debajo, porque tiene que ver con estos factores de los cuales hemos venido hablando tanto. A mi espalda habéis visto antes también unas imágenes. Están relacionadas con lo mismo que veis en la portada, aunque no se parezcan precisamente, podríamos decir, en nada. Solo en un entorno vegetal. Y con esto ya lo estoy diciendo todo. Mirad, laudato sí, relacionado con capillas. ¿A qué me refiero? Mirad esto. Era noticia del 1 de diciembre del año anterior, del año pasado, el 2020. Los frutos de la laudato sí, de la Living Chapel, nuevos árboles para el mundo. Una instalación arquitectónica hecha de plantas, materiales reciclados y armonías musicales, tiene como objetivo, desde el corazón de Roma, reforestar el planeta apoyando la One Trillion Tree Campaign de la ONU. Ya estamos relacionando, ¿eh? Es la Living Chapel del Jardín Botánico. Fruto concreto del compromiso por la creación solicitado por el Papa Francisco en su laudato sí. Con nosotros, Consuelo Fabriani y el padre Jostrom Isaac Curetadam. Y vamos a ver qué cuentan aquí. ¿Ya habéis visto quién participa de esto? Esto, una vez más, relacionando ONU, cuestión, como no, de reforestación del planeta, pero que vemos que hay otros factores asociados, pero que todo confluye con el Papa Francisco y su encíclica Laudato Si. Mirad bien en qué consiste esto. El compositor australiano-canadiense Julian Darius Revy lee la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y queda impresionado por ella. Ya en el 2015 siente fuerte la exhortación a encontrar una armonía entre el hombre y la naturaleza y reflexiona sobre cómo la armonía es una palabra de la música. Por lo tanto, se siente como si estuviera personalmente involucrado, tratando de encontrar una síntesis para poder representar, concretamente, los principios destacados por el Papa. Así nació la idea de crear una capilla viva, la Living Chapel, inaugurada el pasado mes de junio en el Jardín Botánico de Roma. Es una instalación arquitectónica inspirada en la Porciúncala de Asís y la Laudato Si, que combina naturaleza, arte y religión, hecha de plantas, materiales reciclados y precisamente de armonías musicales. Habla de ello a Vatican News y cuenta la Génesis la arquitecta paisajista Consuelo Fabriani, directora del programa Living Chapel, que ha seguido y supervisado toda su realización. Ya veis que esto va de hacer, en este caso, una capilla viva. Así le llaman, hecha de materiales reciclados, con plantas, combina todo el tema de naturaleza, pero está inspirada en la Porciúncula de Asís y la Laudato Si, la encíclica. Con todo esto, además, se añaden armonías musicales. Bueno, es lo que prácticamente el ser humano necesita, ¿no? Bueno, pues mirad cómo lo combinan todo y vais a ver cuál es el objetivo de todo ello. Se trata, explica, de un trabajo coral promovido por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Una vez más, desarrollo humano integral. Por tanto, coge el tema espiritual, ¿cómo no? En el que también participa en el arquitecto canadiense Gillen Denny, un centenar de estudiantes de la Universidad Estatal de Pensilvania, la Universidad La Sapienza de Roma, la ONU, el Movimiento Católico Mundial por el Clima. Bueno, ya veis todos los que participan en esto. Y aquí la instalación. Veis la imagen también de esta capilla tan moderna, para que me entendáis, pero tan acoplada a lo de siempre, la naturaleza. Compuesta por decenas de tambores de acero, instrumentos de percusión obtenidos en esta ocasión de la reutilización de barriles de petróleo y otros materiales, cuyas armonías son movidas por el agua que queda atrapada entre las ramas de las plantas y los arbustos, la estructura fue construida en los Estados Unidos, desde donde comenzó a finales de enero de 2020 en dos grandes contenedores, dice el arquitecto Fabiani, llegó a Roma a mediados de marzo, cuando la ciudad estaba completamente cerrada y comenzamos a construirla. Completamente cerrada, ¿por qué? Ya os lo imagináis, ¿no? COVID-19. Y en esos momentos aprovechan, porque, mira, la ciudad está cerrada, pero ellos hacen esto, lo llevan desde Estados Unidos y allí empiezan a construir con todos estos elementos, que ya veis, son material de reciclaje. Una vez más, conectado todo a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, pero todo además, como dice el papado, claro. Aquí tenéis también una imagen, una fotografía de los tambores de acero hechos en este material de reciclaje. Se trata del primer ejemplar de Living Chapel del Mundo, que en los próximos meses también peregrinará a otras partes de Italia. La instalación se ha convertido en un símbolo especial, precisamente porque fue montada en un momento muy difícil, el de la emergencia COVID. Qué curioso, ¿eh? Estamos trabajando, agrega el responsable del proyecto, para realizar uno en el Sahel y otro en la Amazonia ecuatoriana, por lo tanto, en zonas especialmente vulnerables del planeta, con el objetivo de iluminar un faro y un foco en estas zonas y también para llevar a cabo el proyecto de acción que trae consigo la Living Chapel, el de la reforestación. Por tanto, uno de los propósitos es reforestar. Volver a plantar árboles. Pero no sé si os habéis fijado en lo que nos está diciendo aquí. Se convierte en un símbolo especial, irá transitando por otras partes de Italia y además se harán en otros lugares. Esta es la primera. Bien, aquí se dice que esta es la primera, hecha de este modo tan concreto. Pero estuve buscando y ya en 2015, aquí en Cataluña, se hizo algo parecido, aprovechando precisamente también la vegetación y haciendo una capilla al aire libre. Por tanto, ya hay unas raíces, ya se trabajó anteriormente y ahora esto se va a explotar. Toda la Tierra es la casa de Dios. Su proyecto concreto, continúa Consuelo Fabriani, es ir a plantar árboles, apoyando la One Trillion Tree Campaign de las Naciones Unidas. El contexto sigue siendo el de restablecer la armonía entre el Creador, la humanidad y toda la creación. En palabras del Papa Francisco, repropuestas a Vatican News por el padre Jostrom Isaac Kuretadam, coordinador del sector Ecología y Creación del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Por tanto, armonía entre el Creador, la humanidad y toda la creación. ¿Os recuerda esto a un mandamiento bíblico? ¿No recuerda esto a un mandamiento bíblico? Pues sí, es el sábado. El sábado es el que verdaderamente conecta todo esto. No nos dicen aquí que esto tenga que ver con un día de adoración en concreto al Señor todos juntos. No nos lo dice. Pero cuando sabemos que el sello de Dios es precisamente el cuarto mandamiento donde todo esto está implícito, entonces ya nos damos cuenta que aquí hay algo más de lo que se muestra en un principio. Es cierto, van por esa unidad de todo el planeta, toda la humanidad juntos, fratel y tutti, claro, pero además unidos al Creador y a la creación entera, al planeta, a lo que ellos llaman la Madre Tierra o la Pachamama. Bueno, pues ya veis hacia dónde va dedicado esto, tan sutilmente y ahí está puesto. Fijaos qué nos sigue diciendo. La Living Chapel, como toda capilla, nos hace recordar, señala el salesiano, que toda la Tierra es la casa de Dios, como también lo afirma el pontífice en su mensaje para la jornada mundial de oración por el cuidado de la creación del 1 de septiembre. Esta tierra es la casa de Dios, porque Dios mismo, en la encarnación, se hizo carne en esta tierra. La Living Chapel, subraya de nuevo, nos recuerda que esta tierra es sagrada, que debemos respetarla, que debemos cuidar esta casa. Como toda capilla, es un lugar precioso e importante que nos pone en contacto con el mismo Dios. Qué buen planteamiento, qué buen planteamiento. Para llevar a la gente, precisamente, no a Dios, sino adorar, finalmente, a quien quiere usurpar el lugar de Dios, que es muy distinto. Y de un modo tan sutil, mirad, la primera capilla viviente. La idea de un pulmón verde que ha surgido entre los edificios metropolitanos de Roma, tanto los históricos como los más recientes, responde a la crisis ambiental y social puesta de relieve por el Papa Francisco en la que, como dice el padre Curet Adán, resuena el grito de la tierra y de los pobres. Ante la emergencia climática en curso, recuerda, los científicos nos dicen que, plantando al menos un billón con B, de árboles, podremos responder a casi un tercio del problema. Entonces, esta capilla se convierte en el lugar desde el que comienza la misión de distribuir plantas y semillas, que a su vez crearán miles de árboles aquí en Roma y en todo el mundo. Esta es la capilla madre, la primera capilla viviente. Pero soñamos con tener miles de estas capillas en todo el mundo, lo que a su vez llevará a la creación de los jardines de Laudato Si, los parques de Laudato Si, a muchos árboles nuevos, como ya está sucediendo, para cubrir este planeta de nuevo con el verdor. Fijaos, ¿quién es el que va a llevar por encima de todos la batuta para la reforestación mundial? El papado. A través de los jardines Laudato Si o parques Laudato Si. Plantarán árboles a montones, por todos lados. Este es el propósito. Así ellos quedan como los que vuelven a la gente las cosas naturales, a la creación y, por tanto, a unir la humanidad y a ir al creador, todos como uno. Sí, esto va en un sentido ecuménico absoluto. Pero quizá diréis, bueno, pero es que esto, claro, es para católicos, ¿sí? Esperaos y veréis si es solo para católicos. Por cierto, capilla viviente, la traducción al inglés de lo que ellos lo llaman, me hace pensar mucho en Living Temple, el templo viviente. Que fue el libro que escribió el doctor Kellogg, que siendo adventista se puso en sociedades secretas, se fue apartando del camino del Señor, ya no aceptó la divinidad en tres personas y así muchas más cosas y se puso de lleno en cuestiones de espiritismo. Sí, en este sentido. Y Ellen White tuvo que pararle los pies. Después él siguió aún por sus derroteros. Y fue su desgracia. Y la desgracia para muchos más. Porque sus creencias han ido impregnando muchos y muchos adventistas a lo largo de los años y otra gente. Curiosamente, también es algo así como el templo viviente, capilla viviente. Y una vez más, todo tiene que ver, ya veis, con algo del inicio, la creación. Eso sí, cambiando los auténticos valores de la sana doctrina. Curioso el paralelismo. Claro, diréis, bueno, pero ellos sí creen en una divinidad de tres personas, en la Trinidad. Ya lo hemos hablado muchas veces y lo hemos demostrado. No es lo mismo la Trinidad católica que la divinidad de tres personas, tal como se manifiesta en la palabra de Dios. Son conceptos distintos, implican cosas distintas. Y eso hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Ya sé que saltarán los típicos, pero es que esto es la Trinidad, es un invento católico, y bla, 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 y los adventistas han caído en lo mismo, y tú igual, y no sé qué cosas más. Bueno, que se miren esos temas primero, y luego que así, a lo mejor, les da por callarse y aceptar la verdad. Y de paso no me calentarán la cabeza con tonterías. Cosa de la cual estaré sumamente agradecido, porque hay temas que ya hartan después de demostrar las cosas y que se siga con lo mismo tantas veces. En fin, y luego hay gente que quiere ser salva por rechazar la verdad. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no quieren salvarse y quieren seguir el que erre con lo mismo, pues allá ellos. Me sabe muy mal, pero no me voy a dar cabezazos en la pared por ellos, eso está claro. Me sabrá muy mal, pero no puedo salvar a quien no quiere salvarse, porque yo no salvo a nadie, es Cristo el que salva, y si rechazan al Espíritu Santo que los lleva a él, ¿cómo van a ser salvos? Pues me sabrá muy mal, pero yo no puedo cambiar a la gente. Bastante faena tengo yo en conseguir la salvación con la ayuda de Dios. Pero mi deber es decir la verdad para que la gente reaccione y sea salva. El hacha está puesto a la raíz del árbol. Cada uno decidirá si quiere ser cortado o quiere seguir en pie. Un acto de generosidad. En efecto, en la Living Chapel ha comenzado el programa de distribución de plantas para asociaciones, escuelas, parroquias, personas de buena voluntad. Esto abre el camino a más que ser católico. Cuando el papado habla de personas de buena voluntad, hace referencia a gente de otras creencias o ateos que sean de buena voluntad. Pero que eso sí, estén acorde con lo que ellos muestran, presentan y trabajan. Es la forma de hacer el ecumenismo para todos. Estamos creando eventos en el jardín botánico para distribuir a quienes lo han solicitado previamente los pequeños árboles que hemos plantado desde el otoño pasado y que están creciendo cerca de la Living Chapel, anuncia el arquitecto Fabriani. Son en su mayoría árboles forestales típicos de la zona centro-sur de Europa, principalmente pequeños fresnos, robles, arces, cipreses y árboles frutales, también de frutos antiguos donados al proyecto por la Fundación de Arqueología Arbórea, que realiza una labor muy importante de recuperación de variedades frutales antiguas. Qué interesante, ¿eh? Incluso recuperan esas variedades frutales antiguas que se van perdiendo, o porque se hacen cruces, o lo que sea, y se muestran tal como eran antes. Por tanto, vuelven a orígenes, vuelven a Génesis. ¿Y en Génesis qué había? ¿Lo recordáis? Se dio el sábado. Para ellos, el sábado, después pasa a ser el domingo. Tengamos eso claro. Pero todo apunta hacia esa dirección, ya lo estáis viendo. Plantar un árbol, destaca la directora del programa Living Chapel, es un acto de generosidad hacia la vida, y por eso es importante actuar también a través de los jóvenes, porque los jóvenes de hoy son los que plantarán los árboles para los jóvenes de mañana. Una vez más, queda claro, Satanás va a por los jóvenes, con cosas que parecen tan buenas y los va a ir embaucando para llevarlos a su terreno. Se está poniendo en marcha una cadena. Los adultos de hoy podemos transmitir a los jóvenes un conocimiento y una actitud hacia el medioambiente para que sean precisamente estos chicos los que construyan algo mejor para las generaciones futuras. Una vez más, ¿dónde está aquí la segunda venera de Cristo? Ni pensamiento, ¿eh? Inminente en 2031. Para ellos, ni caso. Por otro lado, añade el padre Curetadam, el cuidado de la creación es un tema universal, y el subtítulo de La Laudato Si puede ayudarnos sobre el cuidado de la casa común. Claro, la casa de todos, la tierra. Todos vivimos en esta única casa. Podemos ser, atención, cristianos, musulmanes, budistas. La capilla viviente, inspirada en la Laudato Si, podría ser entonces verdaderamente un símbolo de esta fraternidad, de la que ahora también tenemos la nueva encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, para decir que, como en una familia, estamos llamados a cuidarnos unos a otros. ¿Vais viendo cómo lo van conectando todo? Aquí van a caber todos, literalmente todos aquellos que se dejen engañar, embaucar por el papado. ¿Y cuántos van a ser? Millones y millones de personas, de todos los lugares, de todos los credos. Es impresionante, qué bien lo trabajan todos. Y ahora vamos a ver, precisamente, un vídeo de esta historia, Laudato Si, de la Living Chapel, Nuevos árboles para el mundo. Era un vídeo del día 12 de enero de 2020. Vais a ver que aparece la señora que hemos citado aquí. Y estad atentos, porque vamos a ver también, como se nos cuenta, algo sumamente interesante, que aún denota más claramente que el ecumenismo es el objetivo de todo esto. Y eso sí, reconduciendo a la gente a cuidar de la naturaleza. Está subtitulado, es en italiano, pero está subtitulado al español. Y mírate el título que aparece aquí, en la fotografía. Se necesita una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos, y simultáneamente, al mismo tiempo, para cuidar la naturaleza. Fijaos cómo lo conectan absolutamente todo. Una vez más, la encíclica Laudato Si sigue dando mucho de sí. Nunca mejor dicho. La Living Chapel es una instalación que unesce natura, arte, música e arquitectura, ispirada a la encíclica Papale Laudato Si, a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para la Sostenibilidad de la Sostenibilidad. Nasce desde una idea de un compositor musical que se llama Julian Darius Revy, y es inspirada y proporcionada en la Porción Cora de Assisi. En lo específico, esta estructura que tenemos aquí al Orto Botánico, es una estructura que es completamente autoalimentada, y la música viene suonada por un jugo de agua. La Living Chapel nos hace recordar, como en cada cappella, que toda la tierra es la casa de Dios, de lo que Papa Francesco ha hablado también en el mensaje por la jornada de preghiere, por la creación del 1 de septiembre, que esta tierra es la casa de Dios, porque Dios mismo, en la incarnación, se ha hecho carne en esta tierra. La Living Chapel es un proyecto de reforestación que persegue las indicaciones también de las Naciones Unidas en la Trillion Tree Campaign. Y entonces, nosotros tenemos como missiones que de ir a plantar árboles. Lo hacemos a través de la creación de los jardines de laudados sí, o a través de la plantación de árboles en áreas degradadas de las ciudades, por ejemplo. Entonces, a través de varias asociaciones, cattolicas y no, estamos distribuando los árboles a este propósito. Cómo, si viene aquí a prender un árboles debe de ver que necesitan de hacer crecer este árboles, de curarlo y de hacerlo diventarse grande, y de poderlo dejar a las generaciones futuras. La cura del creato es un tema universitario. Aquí el sottotitolo del enciclo de laudados sí, podrá ayudaros. El sottotitolo es La cura de la casa comune. Todos nosotros abitamos en esta única casa. Podemos ser cristianos, musulmanos, buddhistos, pero, como dice también ya San Francisco de Assisi, la tierra es amable. Como cristianos creamos un único Dio Padre, tenemos un único amable tierra y por eso somos todos fratellos y hermosos. Es un bellísimo, el cappello de laudados sí podría ser un simpolo de esta fraternidad, de la cual ahora tenemos el enciclo de Papa Francisco, sobre la fraternidad, para decir que somos todos fratellos y hermosos, y una familia con sus fratellos y hermosos prendamos la cura los unos de los otros. Qué interesante que digan además que sí, todos tenemos el mismo Dios y además añadan que tenemos todos la misma madre, refiriéndose a la madre tierra. Y es curioso porque, claro, evidentemente el católico normalmente esto lo desconoce, pero los atributos que llegan a dar a la Virgen María son precisamente los de la madre tierra. Sí, sí, del paganismo más absoluto. Y por eso de ahí lo de Pachamama y tantas cosas más, porque todo procede de un origen común babilónico. Bueno, todo esto, si Dios quiere, lo mostraremos el día que Dios lo permita en los misterios de Babilonia, aparte de los otros factores que han añadido a la Virgen María como tal, como personaje histórico, eso sí. Pero qué interesante que todo va conectado hacia lo mismo. Por tanto, lo que se está haciendo es volver a los orígenes del paganismo incluso con este tipo de creencia y la gente no lo sabe. Pero bien, son cosas que nosotros debemos decir para que puedan investigar si quieren y puedan comprobarlo. Interesante ver, una vez más, cómo el ecumenismo es la clave de todo esto, que se junta con todo lo que el Papa está hablando o dejó escrito en laudato sí y que, como siempre, recordemos, laudato sí nos lleva en el eje central, por allí en medio disimulado, pero que está de lleno, es el domingo como día de reposo para todo el mundo. Por tanto, va conectado a todo esto también. Dicho esto, mirad, esto es Info Vaticano, es una página de gente que muestra cosas católicas, pero desde una perspectiva crítica, crítica en el sentido de que ellos como católicos no son favorables precisamente a este Papa. Pero mirad qué llegan a mostrar precisamente sobre esto. El Vaticano instala una capilla con material reciclable fruto de la encíclica laudato sí. Es lo mismo que habéis visto en la imagen que os he mostrado. Sabéis que hay placas solares, es totalmente autoabastecible, también va con agua que cae y hace sonidos, etcétera, etcétera, con material reciclado, todo en un entorno natural. Mirad, vamos directamente a la parte que nos importa. Antes lo hemos visto aquí, pero él añade algo. La arquitecta paisajista Consuelo Fabriani, directora del programa Capilla Viviente, quien supervisó toda la construcción, ha explicado que esta capilla es el resultado de un trabajo colectivo promovido por el Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, que también involucra al arquitecto canadiense Ghislaine Denis, un centenar de estudiantes de la Universidad Estatal de Pensilvania, la Universidad La Sapiencia de Roma, la ONU y el Movimiento Católico Mundial por el Clima. Interesante que también el Movimiento Católico Mundial está dedicado, en este caso, por el clima, que ya lo hemos visto en otros lugares. Por tanto, todo se junta, claro. Pero añade esto el autor. En el artículo, los protagonistas del proyecto explican la importancia de plantar árboles y de cuidar la casa común. He echado de menos que indicaran cuánto ha costado esta capilla. Mera curiosidad. Evidentemente, lo dice ya en un tono que ya os podéis imaginar por qué lo dice. ¿Cuánto ha costado esto? Hacerlo en Estados Unidos, llevarlo hasta Roma y después montarlo y tantas cosas más. Y encima ir apolulando por otros lugares. Desde luego, es un gasto seguro que enorme. Pero claro, de esto evidentemente no se habla. Es material reciclado, pues todo sale gratis. No, no, no todo sale gratis. Hay una gran faena, una gran labor para hacer todo esto y todo un proyecto. Bien, pues esto evidentemente no se hace por amor al arte, sabiendo que viene del papado. Es por lo que estamos diciendo. Pero fijaos, porque ahora presentamos esto sobre laudato si, las capillas y estrategia. Mirad bien esta página. Como podéis comprobar, es de Catolicación Forum. ¿Y qué muestran aquí? Año especial laudato si, que va del año 2020 al 2021. Ya estuvimos hablando sobre esto. Pues vamos a ver qué encontramos aquí. Mirad, hay más trozo que ya no cogemos porque no nos interesa. Nos interesa esta parte precisamente que muestran aquí y lo que va a venir después que vais a seguir viendo. Completa la agenda propuesta. Foro económico mundial en Davos. Tercera mesa redonda vaticana del 26 al 29 de enero de 2021. Por tanto, recordad, estuvimos diciendo que a partir de enero empieza el tema del reseteo. Y tiene que ver, cómo no, con el foro económico mundial. ¿Dónde se va a centrar? En Davos. Pero que hay allí una mesa redonda vaticana. En este caso, tercera mesa redonda vaticana. ¿Y cuándo será? Del 26 al 29 de enero de 2021. Ya veis en medio de qué situación que estamos viviendo por todos lados y con tantos factores y ninguno de bueno. y se produce esto. Y aparece aquí, en esta agenda. Pero mirad, nos dice más. Propuesta. Reunión de líderes religiosos a principios de la primavera. Por tanto, en primavera hay también una reunión de líderes religiosos. Día mundial del agua. Será el día 22 de marzo de 2021. Porque ya sabéis que están hablando de también que el agua sea, sí, por todos lados, de pago. Incluso que pueda estar en acciones en bolsa. Y claro, ahora el Vaticano dice que esto no puede ser, no se puede tolerar, que el agua es de todos. Una vez más van a quedar como los defensores de todo esto. El acceso al agua es un derecho que se acabe con esta injusticia. ¿Quién no se va a adherir a esto entre el pueblo? ¿Lo entendéis? Quedan como benefactores por todos lados. Y mirad esta serie de puntos. Uno, familias laudato si. Familias que emprenden el camino de siete años hacia la ecología integral. ¿Sois conscientes? Siete años. Está hablando de este año, es el año laudato si, que va del 2020 a 2021, no es de enero a diciembre, sino termina por medio del año. Pero qué interesante, porque ya lo dijimos una vez, fijaos, tienen un objetivo, emprender el camino de siete años hacia la ecología integral. Si en el año 2021 se emprende ya esto, a partir de ahí, siete años más, ¿dónde nos lleva? 2028. Por tanto, ¿qué acontece con esa ecología integral? ¿Qué va a hacer falta para ponerle la guinda al pastel para que se produzca? El domingo, como día de reposo, no olvidéis esto, que está en la encíclica, laudato si, no es un invento mío, es profecía, y ahí aparece, cómo no, las profecías de Dios no fallan nunca. Y esto, ¿cuándo sería? Ley dominical, primavera de 2028, y tres años y medio después, en otoño de 2031, vendrá nuestro Señor. Es un dato a tener en cuenta, qué curioso que sean estos siete años, precisamente, de camino a la ecología integral. Y algunos, incluidos adventistas, están diciendo que Jesús vendrá en 2028, otros en 2027, otros en 2024, esto entre adventistas y entre disidentes adventistas, pues qué mal van todos, qué mal van todos. Todo porque ignoran los planes, las artimañas de Satanás. Y no quieren aceptar exacta y precisamente los seis mil años desde la entrada del pecado al retorno de Cristo que concluye en 2031. Siguen con sus tonterías y van a llevar a la gente a los pies de Satanás cuando aparezca simulando ser Cristo antes de 2031. Qué lástima. Y mirad que está claro. Punto número dos. Diócesis laudato si. Diócesis, parroquias, que emprenden el camino de siete años hacia la ecología integral. Ya veis que aquí todos van por ese camino. Tres, escuelas laudato si. Escuelas que emprenden el camino de siete años hacia la ecología integral. Cuatro, universidades laudato si. Universidades que emprenden el camino de siete años hacia la ecología integral. Cinco, hospitales, centros de salud laudato si. Hospitales, centro de salud que emprenden el camino de siete años hacia la ecología integral. Seis, empresas, granjas agrícolas, etc. Laudato si. Empresas, granjas que emprenden el camino de siete años hacia la ecología integral. Y atención al punto número siete. Órdenes religiosas, Laudato si. Órdenes, provincias religiosas que emprenden el camino de siete años hacia la ecología integral. Prácticamente lo mueven todo. Absolutamente todo. Y mirad, vayamos viendo más. Iniciativas para el año que propone el documento. El punto uno, Capillas Vivientes Laudato si. Una plataforma mundial para el cuidado de la creación Laudato si. Escuchar. Tres iniciativas Laudato dirigidas por jóvenes y puestas en marcha el 10 de mayo de 2020. Hecho, la tierra, nuestra casa común. Idea fundamental de la Laudato si. Banco de plásticos, la lucha contra la contaminación plástica. Concurso bíblico 2020. Primer concurso mundial de los medios de comunicación social sobre la Biblia. Con especial referencia a la Laudato si. Imaginaos, ¿eh? Qué forma de generar confusión en el que se dedique a querer leer o estudiar la Biblia. Llevarlo a la encíclica Laudato si. Impresionante. Dos, plan plurianual de la puesta en marcha de Laudato si para hacer que las comunidades de todo el mundo sean totalmente sostenibles en el espíritu de la ecología integral de la Laudato si. Durante el año aniversario especial de la Laudato si, diversas instituciones pondrán en marcha el programa y asumirán el compromiso público de comenzar un camino de siete años hacia una total sostenibilidad en el espíritu de la Laudato si. Medición de la ecología integral en el espíritu de la Laudato si, objetivos de la Laudato si, OLS. 1. Respuesta al clamor de la Tierra. Una utilización mayor de energía limpia y renovable y reducción de combustibles fósiles para lograr la neutralidad de carbono, proteger y promover la biodiversidad, garantizar el acceso al agua potable para todos, etc. 2. Respuesta al clamor de los pobres, defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte y de todas las formas de vida sobre la Tierra, con especial atención a los grupos vulnerables como las comunidades indígenas, los migrantes, los niños en riesgo de esclavitud, etc. 3. Una economía ecológica, producción sostenible, comercio justo, consumo ético, inversiones éticas, desinversiones en combustibles fósiles y en cualquier actividad que cause daño al planeta y a las personas e inversiones en energía renovable, etc. 4. Adopción de estilos de vida sencilla, sobriedad en el uso de los recursos y de la energía, evitando los plásticos desechables, adoptando dietas más vegetarianas y reduciendo el consumo de carne, utilizando más el transporte público, evitando transporte contaminantes, etc. 5. ¿Os dais cuenta del paralelismo con el mensaje que lleva el pueblo de Dios? ¿Con el que debe llevar el pueblo de Dios? Es impresionante. A que la gente deje de ir consumiendo tanta carne y se vaya haciendo más vegetariana. Una vez más el plagio satánico. Aquí con excusas, pero todo es para llevar a la gente como hace el mundo del espiritismo, de todo el tema oriental. Sí, hace el vegetarianismo, pero ¿todo para qué? Para conectar la mente, no solo el cuerpo, sino también la mente con quién? ¿Con Dios? No. Para hacer un acceso claro, para que la energía satánica, sus manifestaciones, entren en ti aún mejor. Satanás sabe que es el conducto para que te pueda hablar mejor Dios, pueda estar más en ti. Satanás lo sabe. Y procura lo mismo porque los conceptos que introduce con una mente más clara es precisamente todo lo contrario a lo de Dios, simulando ser las cosas de Dios. Y hacia eso irá el mundo también. Engaños satánicos por todas partes. ¡Qué plagios tan bien hechos! Y lo mostraremos también, porque hay cartas de Illuminati y New World Order que tratan sobre eso. Sí, del famoso juego de cartas del que tantas veces hemos hablado. 5. Educación ecológica. Replanteo y reformulación de los programas educacionales y reformar las instituciones en el espíritu de la ecología integral con el fin de crear conciencia e impulsar acciones concretas, promoviendo la vocación ecológica de los jóvenes, de los maestros y de los líderes en materia de educación, etc. ¿Os dais cuenta lo del pacto educativo global también lo que va a llevar en sí? Por tanto, todo va a ser nutrido para que hasta los propios maestros, líderes en materia de educación de todos los lugares y cargos vayan por el mismo objetivo. Cambiando la mentalidad de la gente de arriba abajo. Es impresionante. 6. Espiritualidad ecológica. Recuperar una visión religiosa de la creación de Dios. 7. Estimular el contacto con el mundo natural con espíritu de admiración, alabanza, gozo y gratitud. 8. Promover celebraciones litúrgicas centradas en la creación. 9. Elaborar enfoques ecológicos de catequesis, oración, retiros, formación, etc. Van de lleno, ¿eh? No paran. Y el punto 7. Hacer hincapié en el empeño comunitario y la participación activa en el cuidado de la creación a nivel local, regional, nacional e internacional. 9. Promoviendo campañas promocionales y populares, alentando a la participación activa en el cuidado de la creación a nivel local, regional, nacional e internacional. 10. Alentando el arraigo en el territorio y en los ecosistemas locales, etc. 10. Por tanto, ¿esto cómo se hace? ¿Sólo católicos para católicos? No. Ya estamos viendo que esto va de que ellos empiezan haciendo esto y los otros se tienen que ir adhiriendo. Y van a trabajarlo para que la gente, las mentalidades, vayan en consonancia a estos planteamientos. Y ya veis que no es sólo una cuestión de algún sitio en concreto. Va a abarcar internacionalmente. Mirad también, ejecución de la plataforma de iniciativas LS. Tenemos la intención de comenzar a principios de 2021, invitando a un cierto número de las instituciones indicadas anteriormente, a comenzar su camino de siete años de ecología integral en el espíritu de laudato si. Al año siguiente animaremos a un nuevo grupo, esperando que sea el doble del grupo anterior, a que comience su propio camino de siete años y así sucesivamente. De esta manera, prevemos crear cada año una red inspirada en laudato si, que vaya ampliándose y creciendo exponencialmente. Será así cada año del nuevo decenio, esperando llegar a la masa crítica necesaria para la transformación radical de la sociedad invocada por el Papa Francisco en laudato si. No se conforman en llegar a ese 2028, sino que además prevén que si esto empieza en el año 2020-21, en el 30-31, en la nueva década, sigan trabajando para esto y así cada nuevo decenio. Evidentemente es interesante porque cuando ellos concluyan este primer decenio será prácticamente cuando van a caer las plagas. Del año 30 al 31, dura un año porque va en distintos meses y abarca parte de un año y parte del otro. Qué curioso que también terminen en ese momento, ese primer decenio. Y es cuando por ese alrededor les va a aparecer Satanás haciéndose pasar por Cristo. ¿Y quién va a ser el culpable de no aceptar que toda esa masa crítica acepte lo que ellos quieren? Pues van a ser los adventistas verdaderos que en ese momento aún sigan fieles en sus creencias, todas enteras, y sigan guardando el sábado a pesar de haber surgido la ley dominical. ¿Os dais cuenta cómo todo va cuadrando? Esa masa crítica lo habrá aceptado prácticamente por todas partes, pero habrá ese pequeño reducto de los que aún serán fieles al Señor, que van a ser los que más les va a molestar. Y ya se encargará Satanás de querer quitárselos de encima, a través de sí, el representante del papado de turno, asociado al del poder de turno en Estados Unidos y al resto de países que van a pasar aceptando lo mismo. Y entonces vendrá el fin, sí. Aquí tenéis también, institución del premio Laudato Si, plan de reconocimientos Laudato Si. Y ya veis el dibujito de la izquierda, dos manos, una arriba, otra abajo, y en medio un hombre como si fuera un árbol, o una persona como si fuera un árbol. Este concepto es bíblico, recordadlo. Y además, eso sí, el mundo lleno de ciudades, sol, arbolitos, industrias, ¿y qué es eso, un ovni? La verdad es que parece un ovni volando por encima de un árbol. Espero que no hagan referencia a eso, aunque ya sabemos lo que va a pasar al respecto. Seguramente es cualquier otra cosa. Pero bueno, este es el resumen de Laudato Si. Esperemos que no sea el ovni. Pero que también lo habrá, por supuesto. Satanás no vendrá en patinete. Laudato Si, celebraciones de clausura del año aniversario especial, conferencia sobre el aniversario especial, 20 al 22 de mayo de 2021. Por tanto, ya veis, ya vamos avanzando, ya pasa, no enero, sino hasta marzo, después ya a mayo, y llega este momento, aniversario especial. El compromiso no ha terminado. La invitación queda abierta. Hay mucho por hacer. Que el Señor inspire nuestro camino con la fuerza de su espíritu y que María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Cita la encíclica Laudato Si, punto 249, que dice, nos acompaña. Y fijaos, esto es Laudato Si, Argentina. Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos para salir adelante. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida, que nos ama tanto. Él no nos abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado sea, Laudato Si, punto 245. Alabado sea, Señor, Laudato Si, Argentina. Y mirad, ya casi finalizando lo que mostramos de esta página, aquí veis, Dicasterio para la promoción del desarrollo humano integral, Laudato Si, año aniversario especial, 24 de mayo de 2020 hasta 24 de mayo de 2021. Mayo. ¿Mayo qué época del año es? Primavera. Es primavera. Hablo en el hemisferio norte, por supuesto. Si añadimos siete años al 24 de mayo de 2021, nos vamos, teóricamente, más o menos al 24 de mayo, ¿de qué? De 2028. Primavera. ¿Surgirá la ley dominical en primavera de 2028? ¿Tres años y medio antes del retorno de Cristo en otoño de 2031? Bien, aquí veis esta página, está pequeñito, pues vamos a ampliarlo porque, una vez más, podemos ver los puntos en sí. Medición de la ecología integral en el espíritu de la Laudato Si, objetivos de Laudato Si, que son OLS. Respuesta al clamor de la tierra, ya lo hemos visto, clamor de los pobres, economía ecológica, estilos de vida sencilla, educación ecológica, espiritualidad ecológica, y el empeño comunitario y la participación activa en el cuidado de la creación a todos los niveles. ¿Y qué nos dice aquí? Ejecución de la plataforma de iniciativas LS. Tenemos la intención de comenzar a principios de 2021 invitando a un cierto número de las instituciones indicadas anteriormente a comenzar su camino de siete años. ¿Lo recordáis? Pues aquí lo tenéis. Y luego ir pensando en esa masa crítica que pone, que ya hemos visto antes. Y así termina todo lo que presentamos al respecto sobre esta cuestión. Pero vamos a ver algo más para conectarlo ya todo. Laudato si, capillas y tradicionalistas católicos. ¿A qué me refiero? Mirad, Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Y bien, he de deciros que precisamente son gente de los católicos que son totalmente contrarios al Papa Francisco. Sí, estos no son adventistas, ¿eh? Son católicos católicos. Esto era del 7 de diciembre de 2020. Mira, hace un mes prácticamente. Un mes y un día. Foto de la semana. ¿Veis la fotografía? Debajo es la misma que os hemos puesto en portada. ¿Qué es esto? Fijaos el título. Capilla Laudato si en Filipinas. Esto es una capilla Laudato si. No tiene nada que ver con la que hemos visto en Roma. Mírate esto. El 7 de noviembre de 2020 se inauguró una capilla al aire libre en honor a la Laudato si, la encíclica de Francisco sobre ecología. El párroco de la iglesia de Santo Niño en la isla de Sibuyan, en Filipinas, el padre Francis Formal, tomó la iniciativa de construir esta capilla, entre comillas, para hacer cumplir las directrices sobre ecología integral emitidas por Francisco. Su superficie de piedras está bordeada por siete pilares de bambú. En el centro de este heptagrama hay un lecho circular de tierra ligeramente elevado. En su centro se plantó un árbol local llamado Tigá, una especie en peligro de extinción. Estas capillas de ecología espiritual han sido alentadas a construir por el Dicasterio del Vaticano para la promoción del desarrollo humano integral. Los dos primeros se construyeron como modelos en Roma y Venecia. Por tanto, no solo hay uno. Se les llama LLS, Capillas Vivientes Laudato si, y el Vaticano espera que las comunidades eclesiales básicas o comunidades de base cristianas locales difundan este tipo de capilla, entre comillas. Después de venerar a la Pachamama, Madre Tierra, en el Vaticano, y colocar el sínodo amazónico bajo la égida de ese ídolo, ahora el Vaticano está difundiendo una devoción a esa deidad pagana, dando así un carácter religioso específico al culto pagano a la tierra. Vemos a la Iglesia conciliar entrando en la esfera de lo oculto. De hecho, si consideramos la forma externa del heptagrama o el círculo interno, vemos que ambos pueden relacionarse fácilmente con las prácticas ocultas. Así, al final del huracán de novedades introducidas por el progresismo, el Vaticano II y los papas conciliares terminan por fusionarse con el antiguo ocultismo. Es el padre de las mentiras quien inspiró toda esta revolución y ahora viene a pedir su homenaje final, la adoración de sus seguidores. Publicamos las últimas cuatro filas para mostrar las analogías entre las formas elegidas para hacer esta ecología, capilla, el heptagrama y el círculo y los de los rituales ocultos. Hacen una comparativa. Fijaos, esto es lo que llaman capilla. Evidentemente, suena gracioso, porque claro, cuando oyes la palabra capilla, te imaginas algo parecido a una iglesia, más o menos pequeña o no, pero bueno, una capilla con un techo, cúpula o cualquier cosa así. Esto no, es todo abierto. Lo mismo, os digo, se hizo en Cataluña en 2015, sin techo, con bancos y demás y aprovechando la naturaleza. Y mira por dónde han pasado cinco o seis años, se ha hecho esto. Lo que hemos mostrado en Roma y en Venecia y ahora ya empieza a divulgarse para hacerse en otros lugares y en Filipinas han hecho esto, que también es cuestión de naturaleza. Encima ponen el bambú ahí, ponen un arbolito en medio, en forma de círculo. Pero, ¿creéis que esto es lo más sorprendente? Claro, podéis decir, claro, es la forma de acercar a las personas a la creación. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué criticas esto? Pues es que, ya lo veis, hay gente que es católica, que evidentemente no son ecuménicos, son del brazo radical aún que pertenecía anterior al concilio Vaticano II, que es cuando se abre el Vaticano para, con la trampa del ecumenismo, cargarse al mundo entero y someterlos a los pies del papado. Estos aún no se han dado cuenta de que va de esta cuestión, siguen siendo de esos que parecen tan radicales a lo antiguo del catolicismo, que no podían ver un protestante ni nada parecido, ¿no? Bueno, pues van en este concepto aún. Entre ellos se denota que sigue habiendo una divergencia. Pero la lástima es que estos tampoco se dan cuenta que lo que creen no es bíblico. También forma parte del espiritismo, porque ellos creen en infierno, creen en que cuando uno se muere se va allí, o se va al purgatorio, o se va al cielo, o quizás algunos al limbo, cuando son criaturas. Entonces, la comunicación con los muertos, porque rezan a los santos, a la Virgen María, pues todo esto es espiritismo. Ellos se dan cuenta y también están en los rituales ocultos. Pero claro, ellos ven esta perspectiva y denuncian esto que está pasando. Ojalá también despierten ellos a la verdad, ojalá. Pero vamos a ver qué muestran en este apartado tan crítico hacia todos los papas después del concilio Vaticano II, lo que están haciendo, y especialmente este papa. Mirad, aquí tenéis en Filipinas el momento en que están consagrando todo esto. Un agua, debe ser un agua bendita, que parece que lleva una botellita de colonia de estas que llevan las yayas, las abuelitas, no sé si será así o no. Pero hace ese tipo de bendición, la gente alrededor. Mirad, aquí lo veis desde más lejos. Es siete troncos de bambú gruesos, un círculo, y luego en el interior otro círculo. Que diréis, bueno, qué curiosa forma. ¿Ahí se van a agrupar todos? No, claro, tienen que estar fuera del círculo. Pero mirad, aquí veis una perspectiva distinta, y además hay luces. Pueden ir también por la noche si quieren allí. ¿A qué? ¿A adorar? Bueno, aquí tenéis la comparativa que ellos hacen un círculo dentro de otro círculo. Todo esto, ya veis, evidentemente denota que es cuestión de ocultismo. Están mostrando los círculos para que veamos a qué se aplican. A Satán, a Lucifer, Veal, Leviatán, con distintas estrellas, de distintas puntas, claro. Y aquí más rituales satánicos. Círculo, ellos dentro, en medio hay algo más. Y aquí la famosa madre tierra, Pachamama, embarazada con una criatura. Que ya sabéis que estas estatuillas fueron lanzadas por gente de este tipo, precisamente a un río allí en Roma, cuando esto se puso junto a otras estatuillas en el Vaticano, dijeron que era un sacrilegio absoluto. Bueno, entre ellos se las tienen. Lástima que ni unos ni otros terminan de darse cuenta de la verdad y si la conocen no la quieren seguir. Ojalá es que no la conozcan y ojalá el mensaje les llegue, hagamos esfuerzos para esto y que despierten a la sana doctrina y se den cuenta de lo que es Babilonia, en el cual ellos sin querer también están participando, por error de sana doctrina. Por haber sido engañados por generaciones. Y de eso se ha encargado Babilonia, sí, el papado. Pues bien, esta es la conferencia de hoy. Ya veis que una vez más, las teclas de este piano son inmensas. Las piezas de este puzzle parecen no acabar nunca, pero están completando un cuadro y tarde o temprano, ya veis cuándo, se va a completar ese cuadro. Y nosotros debemos conocer esas piezas para poder avisar a la gente una vez más y decirles, ¿no veis lo que está pasando? ¿No veis el engaño que hay detrás que va a llevar al gran engaño generalizado para llevar a la gente a los pies de Satanás cuando aparezca simulando ser Jesús? Pues por eso debemos alentar a la gente a conocer la sana doctrina. Y por eso seguimos mostrando, id a los estudios bíblicos, lo veis ahí en la pestaña en nuestra web, estudios bíblicos. Miraos eso primordialmente. No miréis más conferencias si no habéis visto los estudios bíblicos, porque no terminaréis de entender las cosas y os van a engañar por un lado o por el otro. Satanás ya se encarga de eso. Los estudios bíblicos son la base absoluta para entenderlo todo. Y después, las 10, 15, 16 primeras conferencias que presentamos son la base para entender absolutamente todo. Y después seguid viendo conferencias si queréis, porque ya tendréis una verdadera base, unos pies firmes, bien asentados en lo que toca. Y entonces habrá cuestiones que ya nos plantearéis o vais a entender mucho mejor los conceptos que aquí presentamos. Y podréis con una buena base dar el mensaje del cuarto ángel, el último que hay que dar a este mundo, denunciando lo que está haciendo el papado, el protestantismo apóstata, el espiritismo, las sociedades secretas y lo que se está haciendo también, por desgracia, tan mal en la hermana de la caída Babilonia. Tristemente, ahora ya es así en la Iglesia Adventista. Y debemos decir eso no por odiar a nadie, sino para que la gente acepte el mensaje y lo siga porque se están jugando la salvación. Todos nos jugamos la vida eterna y esto se acaba. Por tanto, sí, Maranata el Señor viene 2031. Dios os bendiga y gracias por todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.